Padre Antonio Tejera vino de España Buscando nuevas promesas en esta tierra Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo Muy buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy 3 de mayo del 2017, una fecha memorable para los pueblos de Mesoamérica Una fecha que tiene un significado político para todos los que nos resistimos a los imperios Hoy la cristiandad conmemora el día de la cruz Pero pues habría que entrar un poquito en ese tema para explicar que nuestros pueblos ancestrales No celebran el día de la cruz Lo que celebran es el día a la naturaleza, a la fertilidad de la tierra Y a las próximas cosechas que vienen Que los españoles les pusieron, les impusieron la cruz Para que la adoraran en ese altar donde toda la comunidad aportaba fruta Aportaba parte de su cosecha Eso es otra cosa, pero eso era una conveniencia política de nuestros pueblos Para evitar asesinatos, para evitar los latigazos que daban en aquel momento Hoy se conmemora el día de la fertilidad de la madre tierra Y los españoles nos impusieron la cruz Así se llegó al 3 de mayo en el calendario gregoriano Esta mañana, después de ese paréntesis, vamos a conversar con un amigo Ricardo González Él es el dirigente número uno de AVEFAES De los veteranos de guerra que están en pie de lucha Por sus reivindicaciones Y con él vamos a hacer una crónica sobre dos, tres temas Que tienen que ver con la actualidad Uno, respecto a los resultados O la opinión que a él le deja El hecho de haber marchado el 1 de mayo Recientemente y algunos discursos que sucedieron por ahí Y dos, vamos a hacer una Historia sobre Daniel Hernández Que lamentablemente falleció Quien era el dirigente de los veteranos del FMLN histórico Compañero entrañable de Ricardo Y que ahora está huérfano Porque lo han dejado solito Así es que buenos días Ricardo Nuevamente aquí en Norte B Buenos días licenciado y a todo el staff del Canal 77 Gracias por el espacio que me regalan Para poder este día Tratar estos tres temas bien importantes Sobre el deceso de nuestro camarada Su historia El legado que deja Daniel En la lucha por las reivindicaciones del sector Y saludar al pueblo de Apopa Y a todos los veteranos y excombatientes Que habitan en esta bella ciudad Ok Ricardo Empecemos por lo que sucedió el 1 de mayo Hubo cuatro marchas Cuatro puntos de salida Ustedes iban en una Otros veteranos iban en la que fue para la constitución El FMLN fue para el salvador del mundo Para los sindicatos Para con otro grupo de sindicatos ¿Qué mensaje, qué podemos rescatar De lo sucedido el 1 de mayo En la cual los trabajadores salieron a marchar? Bueno, el 1 de mayo Es una fecha histórica Si lo vemos desde Chicago El asesinato en 1826 De aquellos trabajadores que se manifestaron en ese momento Por el respeto y la dignidad De la clase obrera de ese momento Pero desde allí nosotros traemos una lucha Haciendo memoria de esa gente El pueblo salvadoreño sale ese día a la calle A manifestarse Para que a toda la clase obrera se les respete Su trabajo, su dignidad como obrero Y otra de las marchas Pues que Otra de la historia que tiene el 1 de mayo Es que es el día para que Todas las clases sociales Excluidas y marginadas Estamos hablando también Aquí al sector que no tiene empleo Que tiene que salir ese día a la calle A reclamar también Que se le dé una oportunidad Como lo dice la constitución Claro Que el gobierno está obligado A que esta gente tenga salud, trabajo Y otra serie de beneficios Que avala la constitución Pero nosotros Como veteranos de guerra Salimos a las calles El primero de mayo También a demostrar la fuerza Con CONAPAR El Comité Nacional de Amplia Participación Donde estamos aglutinando Una serie de sectores Excluidos y marginados Por el sistema Por el gobierno Los gobiernos pasados Y el gobierno actual Porque aquí no vamos a dejar Arena Como diciendo que es Que es el niño bonito No, aquí estamos hablando De que Arena Y el FMLN Han sido dos Dos Actores Dos factores Bien 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 Importantes En En la represión Vamos a hablar de ese tema Porque También en los 20 años de Arena En los 50 años De que el gobierno militarista Del PCN Y ahí vienen los 20 años de Arena Y los otros 7, 8 Que estamos ahorita Con el FMLN Lo que ha sido de nada más Es represión Exclusión Aquí en este país No cambia nada No cambia nada Estamos claros nosotros Que Que estos gobiernos Son represores Y que Que aquí en este país Es un delito Reclamar justicia Y reclamar derechos Para las clases Más pobres Y más olvidados Por ese tema Ok Nosotros Cubrimos Todas esas Esas manifestaciones De los trabajadores Y De lo que puedo Rescatar Por ejemplo La marcha Donde iban veteranos Hacia el monumento A la constitución Ahí iban Muchos sindicatos También Pero la percepción Que me dejaba Esa marcha Es que Ahí iban Como aquellas Organizaciones Que definitivamente No están A favor De lo De 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 lo que está Haciendo este gobierno Como Como En el país Sentía Se sentía En el ambiente Un total ¿Cómo le decía? Reclamo Hacia lo que está Sucediendo En el país En ese sector De esa marcha Todos los que iban En esa marcha Parecía ser Que estaban Totalmente molestos Con lo que está sucediendo En el gobierno Si Nosotros también Estábamos haciendo Un análisis De esa marcha Porque todos los sectores Que marcharon Son sectores que Se les están atropellando Sus derechos Laborales Y otra serie De derechos Que el pueblo Tiene Tiene derechos Por lo menos Ahí va gente Que está indignada Con el aumento A la luz Con el aumento Al agua Con el aumento A la canasta básica Mire una falacia De este gobierno Del FMLN Y su cúpula Hace un aumento De 300 dólares Pero ahorita El gobierno Ya está recuperando El 100% De ese aumento Que de una manera Hipócrita Se lo pone Al pueblo salvadoreño A la clase obrera A la clase De la industria Y comercio Y servicios Pero por el otro lado Estratégicamente Esta gente Ya no tiene Ese salario De 300 dólares Es posible Que sea un salario De 190 dólares Porque con el aumento A la luz Con el aumento A la canasta básica Con el aumento Al agua Y a todos Los servicios básicos Que tiene derecho El pueblo salvadoreño El gobierno Se los está otra vez Quitando Con esos aumentos Entonces Las clases De personas Y de sociedades Que ese día Iban a ir Son gente Que está indignada Con el sistema Gente que repudia Que ya no quiere Más saber Del FMLN Para las elecciones Del 2018 Y 2019 Yo creo Fidenciado Flores Que el FMLN Tiene contados Los días En el poder Tampoco Vamos a decirle Al pueblo salvadoreño Que arena Es la opción Estamos claros Que nosotros El salvador Ya no tiene opciones Políticas Ya no hay gente Que pueda venir A gobernar Este país Porque todos gobernaron Si nosotros vemos Gana es el vómito De arena Y está claro En eso El PSN Es un gobierno Que en su historia Ha sido un gobierno Represor Matador Un gobierno Que oprimía A las clases Campesinas Y por eso fue El levantamiento Armado De 1912 79 ¿Por qué? Porque ya no se aguantaba La opresión Con que estos gobiernos Del PSN Tenían al pueblo salvadoreño Entonces nosotros Estamos claros Ahora que no hay opciones Políticas No hay opciones Y ahora nosotros En estas elecciones Del 2018 Los veteranos Tienen que tener Claro Que nosotros Hemos sido traicionados En toditos los niveles Los ha traicionado Los ha traicionado Los ha traicionado El FMLN Los ha traicionado El PSN Bueno Tenemos una historia Para la guerra De las cien horas Aquellos que liberaron La guerra de las cien horas En la cual gobernaba Y como hace usted memoria Porque son veteranos Olvidados La gente pasa Por sus tumbas Los pisotean Sin saber que son Los héroes De ese momento Y para mi Para mi Como le digo Es indignante Ver como este gobierno Y los gobiernos Pasados Han estado siempre Utilizando A los pueblos Para Para Sus intereses Económicos Y políticos Que ellos tienen Mire A mi me duele El alma Ver como ayer Andaban Unos ciertos Diputados Allí De arena En el mercado Central Andaban comprando Andaban No Andaban haciendo una labor Andaban en cacería De votos Andaban buscando Simpatía Política Y es indignante Ver como este señor Norman Quijano Tuvo el pudor De andar en medio De aquellos vendedores Saludándolo Y con Con la señora Margarita Con 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 Carlos Aquel joven Que es Que tiene Discapacidades Especiales Reyes Y andaba Ahí Otros diputados Habrán ido A comprar Lo del mes Quizás Al mercado Yo creo Que todos Andaban Allí No sé Que quiera Lo que Pero andaban En una labor Política Queriendo Queriendo Engañar Y queriendo Sorprender Al pueblo Con Querer Decirle Al pueblo Que ellos Son Son la Opción Aquí Estamos Estamos Claro que no Hay opciones Políticas Y que Vamos a ver Como hacemos Para este Para las elecciones Del 2018 2019 Pero Estamos Claro que Nosotros Vamos a Convocar A todas las bases De veteranos A nivel Nacional A no cumplirse Nuestro beneficio En la Menos brevedad Posible De estos Días De este 2017 Que Está claro Que el gobierno Del FMLN Quiere arrastrar Al sector De veteranos A las elecciones Del 2018 2019 Y en esas elecciones El gobierno Y su cúpula Va a hacer Otra vez Promesa falsa Para engañar Y utilizar Al sector Buscando el voto En medio Del sector De veteranos En esa dirección Este Ricardo Siempre En el 1 De mayo El Partido En el gobierno El FMLN Movió sus bases A nivel Nacional Y las movilizó Hicieron su marcha Llegaron al monumento Salvo del mundo Acompañado también De sindicatos Y otras Organizaciones Laborales Afines A lo mejor Al gobierno Y en ese Y allí En ese discurso El presidente Se refería A algo De lo que Estás mencionando Él Hacía una pregunta A todos Los presentes Literalmente Decía ¿Están de acuerdo Ustedes A luchar Para que ARENA No llegue Al poder En el 2019? Entonces Obviamente La gente dijo No Todos eran militantes El FMLN Mostró fuerza Porque necesitaba Mostrar fuerza Ricardo Le ha ido mal En el último mes Por lo menos Para no irnos más atrás Le ha ido mal Entonces El 1 de mayo Lo aprovecharon Para mostrar músculo Si yo Lo que si vimos Nosotros Que Que la asistencia Al Salvador Del mundo Por el lado De los simpatizantes Del gobierno No fue Pujante Como Los años pasados Hoy Juerra crítica A la gente Como que le dio Un mensaje Al FMLN Como que el pueblo Salvadoreño Está despertando Como que el pueblo Salvadoreño Está logrando Entender Que los políticos Solo quieren utilizar A la gente Solo en los momentos Electorales Y otros Estamos viendo Eso que el gobierno Hace Hace énfasis Ese 1 de mayo También con referencia A las pensiones Cuando 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 las pensiones El gobierno mismo Está tomando Dinero De las pensiones De los empleados Públicos y privados Que no tiene que Echar mano De ese dinero Entonces nosotros Para nosotros Es indignante ver Como el gobierno Se contradice En su discurso Hace unos días Atrás Vemos que Que por ahí Estaba Eugenio Chicas Diciendo De que el país Está bien Pero El gobierno Estaba dando Una conferencia De prensa Estaba dando En una cadena De televisión Estaba diciendo De que el país Está derrumbado Económicamente Y que no hay La manera Como Como salir De ese problema Económico Que tiene Que tiene El país Por el otro lado Hay otros políticos Por ahí Hablando también A modo que Estos señores Por la falta De academia Por la falta De estudios Ellos Lo que han hecho Es hundir Al país Y aquí Hermano Licenciado Camarada Este país Está Está Este país Está derrumbado Y estamos Claro que Que no 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 está fácil Sacarlo adelante Por la misma Gente que ha venido A Ahora Tú decías Hace un momento Que el FMLN Aparentemente Tiene Fregado el país Está derrumbado El país Pero arena Tampoco es la opción Lo decía Entonces ¿Qué hay que hacer? Antes de irnos a la pausa ¿Qué hay que hacer? Si el FMLN Tiene fregado el país Arena Ya lo fregó Veinte años Y hoy no es opción Y entonces ¿Qué le espera El pueblo salvadoreño Ricardo? ¿Qué debe hacer? Eso Yo creo que El pueblo salvadoreño Lo que tiene que es Sentarse a meditar Y ver Porque no solo tenemos Esos dos partidos políticos Y ahí Tenemos ahí Al PDC Tenemos Que ya fue gobierno Que ya fue gobierno Y no le fue bien Y no le fue bien Pero 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 no No hay una historia Así marcada Que llegaron a saquear Al país ¿Cómo no? Bueno Quizás en alguna manera Pues Lo saquearon Pero Pero no así Descaradamente Incluso Un ministro dijo Yo he sido Mañoso Pero no he matado A nadie Mire Diciendo Ya Declarándose Claro Que han vivido Del pueblo Que han depredado Al pueblo Pero bueno Aquí La única opción Es Que definitivamente Constitucionalmente Tenemos que nombrar A un gobierno ¿Qué hacer? Ahora ¿Qué hacer? Para eso Lo vamos Lo vamos a Llevar Al debate Al debate Y vamos a Buscar gente Politólogos Ajá Asesores Que puedan Tener un poquito Más De ese Conocimiento ¿Qué hacer? Raúl Mijanco Nos hablaba ¿Qué hacer? Pero Por ahí Hemos quedado En el Tintero Una próxima Reunión Para Aclararle al pueblo Farmeño ¿Qué vamos a hacer Para las reacciones Del 2018 Y 2019? Ok Perfecto Ricardo Vamos a hacer una pausa Y al regresar Vamos a hablar De Daniel Que Recientemente Nos dejó Y nos dejó Complicados Tenemos una plana Pendiente Que seguir Escribiendo En este país Regresamos No nos cambie Esta es La entrevista Acá en Despierta Sola Norte Gracias Regresamos A sus pasos A la entrevista Ricardo Se nos fue Daniel Hernández ¿Verdad? Daniel Hernández El bueyón El bueyón Cabal Se nos fue Lamentable Deceso Para la lucha De toda una Gremial De Veteranos Me refiero A los de El FMLN Histórico Quisiera Que nos comentaras Nos hicieras Una breve reseña De Daniel Y que significa Hoy día Que ya no se Con nosotros Bueno Una pérdida Es irreparable Yo Cuando hice Alianza Cuando la 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 Asociación de Veteranos Héroes De la Fuerza Armada Hacia Alianza Con el FMLN Histórico Fue por Ver El agarra El coraje La actitud Que tenía Daniel Para Para Condenar Las aberraciones Las violaciones Y toda Aquella Injusticia Que el gobierno Del FMLN Le estaba Haciendo Y le está Haciendo A los veteranos De guerra Del FMLN Histórico Y a los De la Fuerza Armada Mire Es irónico Ver Como el gobierno Del FMLN Ha marginado Ha excluido A su propia gente Que lo llevó Al poder Ajá El agente Que no Que no comparte Con el gobierno Su ideología Comunista Marxista Esa gente La hace a un lado Y nosotros Donde Vimos Nosotros Esa 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 Pero 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 en el gobierno No hay comunistas Ni marxistas Ricardo Ahí Ahí están Los que están Pero que sean Comunistas Y marxistas Nada que ver Porque uno Para ser comunista Y ser marxista Uno tiene que ver Cómo se mueve Ya Y ahí no vemos Ni indicios de marxismo Ni indicios de comunismo La ideología De ellos Ahí está 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 de una manera Camuflajeada El socialismo Lo que hay ahí Siglo XXI Lo que hay ahí Gente que vive bien Ajá Cuando usted se refiere A eso Podría Podríamos Aceptar Que realmente Pero es una gente Que tiene Una mente Un pensamiento Muy aparte Cerrado Muy aparte Que cuida Su interés Lo que ellos Están haciendo ahí Cuidando El interés Como Esto les pasa Como al indio Que pusieron A cuidar El cántaro De chicha Y ahora Se crea El dueño De la distillería Ahí Ahí estamos Viendo imágenes Mira Ricardo De la vela De Daniel Ahí es el día Del fallecimiento Ahí tenemos A mi camarada Daniel Fernández Cuando Estaba 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 Este Ya un poco Mal de salud Ahí lo llevamos Ya para Ya para La tierra Y bueno Una pérdida Irreparable Hay una Hay una foto Que me llama La atención De Daniel Que es donde Está allá En el ataúd Tiene una sonrisa O sea Tiene una sonrisa Ahí está Miralo Sí Está contento Yo creo que Mi camarada Va feliz Le digo Por qué Mi camarada Va feliz Porque Él Lleva El honor De haber luchado Por el sector De veteranos Y ver dejado Avanzada La lucha De 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 estos dos sectores Le digo avanzado Porque tenemos Una ley Aprobada Una ley Que ya es ley De la república Y que Hay que darle cumplimiento Yo siento Que para mi camarada Daniel Ese era un éxito Nosotros lo dimos Todos Conjuntamente Con él En la calle Y vemos nosotros Como Como este camarada Pues lo dio todo Y vemos nosotros La lucha Que él emprende De su niñez En el frente Vemos que a la edad De 14 años Yo hablando con él Y explicándome Cómo fue que él Se fue a la guerra A los 14 años Se incorporó A la guerrilla En el PRTC Allí se formó Como combatiente Del FMLN Con la Nidia Con la Nidia Y luego Pasa también A ser parte Del ERP Ya casi Para los acuerdos De paz Y ahí Pues nosotros Vemos esa relación Que Daniel Tenía Con Raúl Mijango Porque fue Un compañero Más de lucha En la montaña Y vemos nosotros Su trayectoria Llega en los acuerdos De paz Empieza el gobierno A A querer Este Darle a los Iniciados Una miseria Una limosna Empieza Daniel A luchar Con su sector De excombatientes Y veteranos De guerra Lisiados Y por la lucha De Daniel Y por Por Querer Daniel Este intervenir En la Que a estos Veteranos Lisiados Se les diera Una pensión digna Y una indemnización Una pensión digna Y ahora Daniel logra Logra Su Subjetivo Se forma Antes era Tenía un nombre De protección De viciados Ahora es Foprolid Pero Daniel Ha venido allí En esa lucha Ha venido Dentro de esos Cambios Que se dieron En Foprolid Y ahora Pues para Daniel Es una gran victoria Un gran triunfo Ver que sus camaradas Del FML Histórico Tienen una pequeña Pensión Ajá Eso para mi Es digno Es merecedor Parte de la lucha De Daniel Es parte de la lucha Daniel Daniel tenía De andar en la calle Prácticamente como 22 A 23 años Es increíble Y eso es una Quiero que nos expliques Este Ricardo A ustedes A Daniel y a ti Se les veía juntos Todo el tiempo Y se les veía una química Para los amigos televidentes Que no los conocen Ustedes personalmente Pero En la intimidad Ustedes eran como Uña y carne O sea ¿Cómo fue esa química Que En un soldado Del batallón Atlacat Y un guerrillero Del FMLN Llegaron a establecer Tremenda química Bueno Lo más importante Es que Hay que saber Perdonar Lo sumimos En una guerra Que no tuvo que ser A nosotros Nos enseñaron En el ejército Que ellos Eran nuestros enemigos A ellos Les metieron Un chique en la cabeza Que nosotros Éramos El enemigo De ellos Pero estamos Claros que fue Una guerra De intereses económicos Y políticos Ahí están Estamos viendo imágenes Y que ahora Sí Y que ahora Hemos comprendido Ahora que ya hay Que hubieron Acuerdos de paz Que las armas Se silenciaron Nosotros hemos entendido Que No tuvo que haber sido Ese enfrentamiento Claro Vemos Luego nosotros Con Daniel Llegamos Nos unimos Nos juntamos Planificamos Una lucha Social Para lograr Las reivindicaciones De los veteranos Y los vamos A dar cuenta Que 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 Daniel Y yo Éramos 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 Una Una sola Una sola Una sola carne En la lucha Entramos en esa fusión Llega esa química Como dice Y cuando nosotros Teníamos que enfrentar Al sistema Cuando teníamos Que estar allí Reclamando derechos Para el sector Lo hacíamos Con Con valor Sin miedo Sin tapujos Porque este gobierno Hay que hablarle Claro Este gobierno Hay que reclamarle Como 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 varones No No Así De una manera Como veo Algunos líderes Que salen En unas marchas Que para mí Son marchas De monjas Eso no tiene que ser así Si nosotros Somos veteranos De guerra Y es combatiente Tenemos que demostrar El coraje Y la garra Que nos caracterizaba Y eso es lamentable Ver ahora Como muchos Salen a la calle A desgastar A la gente Por gusto Porque la gente Se regresa Sin respuesta Y nosotros Con Daniel Estuvimos En muchas acciones En toma De la asamblea En toma De la catedral En toma De gobernación En toma De embajada Y ahí estábamos En la lucha Continua Y porque Nosotros sabíamos Que él me respaldaba Y yo lo respaldaba Y si teníamos Que ir a la cárcel Íbamos Y en tres ocasiones Estuvimos juntitos En la cárcel Salíamos juntitos Y era saliendo De la calle Y nosotros Ya estábamos Otra vez A la orilla De la carretera Pidiendo Que a los veteranos De guerra Y de la fuerza Armada Se les paguen Sus pensiones Y sus indemnizaciones Entonces Es que en este llamado A esta lucha Nosotros con Daniel Sentados Reflexionando Estábamos claros Que Dios Está con nosotros En la lucha Porque cuando Dios No está con usted En la lucha La lucha Se desvanece O es raquítica Entonces nosotros Sentíamos La presencia De Dios En nuestra lucha Y muestra Eso era el respaldo Que Dios nos daba En toditas Las incursiones Que nosotros Hacíamos al Estado En concepto De reclamo La misma policía La misma humo Nos ha respetado Siempre Cuando ya se han caldeado Los ánimos Y que los hemos salido De la casilla Ambos Ambos sectores Es que Han habido Grandes conflictos Muestra de eso Son los 65 heridos Que sacamos El día 29 de octubre En los alrededores De la asamblea Legislativa Los enfrentamos Con la humo Cuerpo Cuerpo No es que La humo Nos haya querido Disuadir De larga distancia No Se rompieron Los ánimos Se caldearon Los ánimos Y empezamos A luchar Así De centímetros De cuerpo Y por esa razón Vimos nosotros Que la policía Nos tenía respeto Toda marcha De veteranos Sale a la calle No sale ni un policía Dale seguridad Y sale En Faversal Y a Befay Hay manos contingentes De la humo Buses, camiones Porque ellos saben Quienes somos Y ahora Pues Con Daniel Con la ausencia De Daniel Esperamos Que el nuevo Personaje Que ayer Se le dio Nombramiento Dentro de la organización Tenga Tenga los testículos Bien cuadriculados Ajá Y que tenga Tenga lo suficiente Coraje Para 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 poder Porque De lo contrario Me voy a sentir Un poco Un poco débil En la calle Porque Si no Si el otro Güey Que está a la par Tuya Si dos güeyes No jalan juntos Hay problema Hay problema Entonces Nosotros estamos Creyendo Que Con el nuevo Presidente De Faversal Que sustituye Por el deceso De mi camarada Daniel Creemos que Lo va a hacer También igual Ok Vamos a hacer Una pausa Ricardo Cortita Y al regresar A lo mejor Nos das En primicia El nombre Del Del otro Compañero Que ha sido Nombrado Como presidente Y también Que nos Comentes Esas dudas Que les ha quedado A ustedes Sobre la muerte De Daniel Mencionabas Algún mal procedimiento O Algo raro Que ha ocurrido Según ustedes En la muerte De Daniel Pues Se deterioró En cuestión De un par De días Regresamos No nos Cambie Esta es La entrevista En Despierta Sola Norte Gracias Gracias Regresamos Al espacio De la entrevista Ricardo Se fue Daniel Ustedes Tienen Alguna Percepción De lo Que le Pasó Respecto A que Su salud Se deterioró Rápido En cuestión De días Si nos Puedes Comentar En que Basan Ustedes Sus Dudas Sus Percepciones Si nosotros Como Como decíamos En el campo De batalla Si De la desconfianza Hasta la seguridad Claro Daniel Daniel Nosotros No descartamos Ni tampoco Confirmamos Que El gobierno Le haya Implantado Una enfermedad Un virus A nuestro camarada Mi camarada Mi camarada Tenía su atención Médica Ya de por vida En el hospital Sacamil Nosotros no sabemos Si en el lazo De De unos días Atrás No necesariamente Tuvo que ser Ese día Que Pudieron ver Nosotros Como digo No lo afirmamos Pero Desconfiamos Nosotros Desconfiamos Porque La muerte De mi Mi camarada Daniel Fue muy 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 repentina Es cierto El iba un poco Mal de salud Ajá Y Pero Los niños Que Que los diez minutos Estaban diciendo Que el camarada Ya había Fallecido Pues Entonces Entonces para nosotros No dejamos De ponernos Ahí Arisco Horaños A jandudosos Porque nosotros Sabemos De De Lo capaz Que Es este gobierno Por querer callar Aquellos Hombres y mujeres Que reclamamos Derechos Que pedimos justicia Que condenamos La represión Que condenamos Las violaciones De los derechos humanos A todas las clases Políticas Quiero contarte A todas las clases sociales Quiero contarte Una historia Rapidito Tú recuerdas Lo que sucedió En 1932 Con los Nativos De Izalco Resulta Que Quien era El mayordomo El señor Chupán Él era el mayordomo De la tribu Pero Izalco Él tuvo una reunión En casa presidencial Para hablar El tema De las tierras En aquel momento Cuando él salió De casa presidencial Y se traslada A Sonsonate En tren Ya Llegó a morirse Allá Y lo único Que había comido Era en casa presidencial Y se murió O sea En la historia De Izalco Dice ahí Y le dieron bocado Ahí dice Porque Como él se oponía Al tema De que le quitaran Las tierras Entonces Le dieron bocado Y se murió En el camino En el tren A Sonsonate El resto De la historia Es otra cosa Pero A eso quizás Esa es la duda Que les queda a ustedes Esa es la desconfianza Que fue Nosotros sabemos Que este Chupán Que era el líder De la tribu De Izalco Que reclamaba La tierra En Izalco Le pasó lo mismo Que le pasó A mi camarada Daniel Por eso nosotros Desconfiamos Desconfiamos Que en las reuniones Que nosotros Hemos tenido Con diferentes Organizaciones Del estado En esa agüita En ese cafecito En ese sandwich En ese En ese sandwich O en ese pequeño Refrigerio Que nos han dado Por lo menos En la ONU Que nos han dado Por lo menos En la FAO Nos dieron una comida Para que andas ahí En la FAO Nos dieron una comida Y nosotros No la queríamos comer Porque sentíamos Un poquito De desconfianza Pero me dijo Acala Que los entierren Juntos Y nos morimos Bueno Los comimos La comida Y por ahí Nosotros Podemos Hacer una Una Investigación Pedirle al señor Fiscal de la república Que por honor Y la dignidad De los veteranos Se esclarezca Yo creo Yo creo Creo En esa desconfianza Que tenía Mi camarada De no ir al sistema De salud De salud ¿Por qué? Porque a los veteranos De la Fuerza Armada Y a los combatientes Le están haciendo Un examen Epidemiológico Ajá Para saber De qué dolencia Padece el veterano Ajá Que padece el veterano De guerra O es combatiente Ese informe Se lo pasan Al sistema De salud Del país Entonces cuando el veterano Llega por una gripe Por una tos O por una diarrea Viene El El de la unidad De salud Como ya tiene Un expediente Del examen Epidemiológico Que hace Gobernación Ese Por ahí Tiene que Por ahí Hay que tener cuidado Porque si ellos Ya tienen Esa referencia Histórica De la dolencia Del veterano Solo le ponen Una inyección Del veterano Para que le apure La enfermedad Se muere el veterano No para que lo cure No para que lo cure Sino que para que lo mate Porque el gobierno Está Está Cerrado A que el veterano A no darle Suspensión De insondayación Y el gobierno Está dispuesto A hacer Hasta lo más aberrante Por terminar Con la vida De los veteranos Y excombatientes Es increíble ¿No? Es una posición Maquiavélica La que ustedes Están Sosteniendo Totalmente Satánico Que el gobierno Este planificando Y conociendo La enfermedad terminal Que tiene el camarada A mi me dicen Un camarada Mira A mi me Hace poco Me informaron Por ahí Y esto lo dijo Por el medio Porque así Me dijeron De gobernación Que tuvieran cuidado Oiga Personajes Que trabajan Adentro de gobernación Me dijeron Ricardo Tened cuidado Cuando te enfermes No vayas a ir al hospital Mejor irte Como ves Vas a sacar Fiado Un tratamiento A un hospital privado O me voy Para Guatemala Porque yo tengo Familia en Guatemala Más que se murió Al Indio Ticuna También Ya no puedes ir ahí Ya no se puede ir Al Indio Ticuna Pero tengo Hermanos míos Biológicos Que viven En Guatemala Y otros que viven En Canadá Que al estar enfermos Pues yo sé Que Dios No lo va a permitir Yo sé Que ellos Me van a echar La mano Para no ir A estos Destazos De aquí Del Ministerio De Salud Porque este Es un sistema De salud Obsoleto Porque no aprovechas El viaje Cuando vaya El presidente A Cuba Es más peor Porque se pueden hacer Que son mis amigos Y me pueden hacer Un llamado Para que me una Con ellos Y mirá Y me llevan A Cuba Allá Va a ser más peor Porque allá Me pueden eyectar Otra cosa Más letal Entonces Yo quiero hacer Un llamado A los veteranos De guerra A todos aquellos Que están enfermitos A que no A que tengan cuidado En las unidades De salud Porque el gobierno Está dispuesto A hacer Hasta lo más inhumano Por ir extinguiendo Al veterano De guerra Ok Ya para finalizar Ricardo Que se viene Que actividades Tienen ya los veteranos Programadas Para el mes de mayo Si yo Quiero Informarle A todos los veteranos Y excombatientes De Apopa Aquellos Que se quieran Condoler Aquellos Que han sentido El descenso De mi camarada Daniel Hernández Los invitamos A todos los veteranos De guerra Y excombatientes Independientemente Independientemente De la organización De la organización De veteranos Que sean Nosotros estamos Nosotros estamos Claro que tenemos Que agradecerle A Daniel Hernández Por la lucha Que hizo Constante En la calle Por la rehabilitación De los veteranos Y excombatientes Y estamos invitando A todos los veteranos Y excombatientes Para el día 20 De mayo A las 6 De la tarde Vamos a Hacer una vigilia De consolación Una vigilia De 30 días Conforme Lo habla La palabra De Dios En el libro De Deuteronomio 34 Donde dice Que el pueblo De Israel Lloró la muerte De Moisés Por 30 días Y Daniel Es digno Que se le vea Como esos Hombres de Dios Que liberaron Grandes guerras Por esa tierra Prometida Que Dios Le había hablado A Abraham Entonces nosotros Estamos claros De que el día 20 vamos a estar Ahí en el Salvador Del mundo Vienen unos pastores Internacionales A eso A ese culto Va a ser Toda la noche Vamos a Hay personas Que han prometido Ayudar En la logística De ese día Yo creo que va a haber Cafecito Va a haber pan Y por qué no Tamalitos Con un par de franceses Para la noche ¿Verdad? Entonces Llamar a todos Los camaradas A todos Que se unan Y todo el camarada De aquí de Apopa Que puede Pasarle El informe A otros veteranos Del país Y por las redes sociales A avisarle A los veteranos Que hay Una vigilia De consolación Por el deceso De nuestro líder De Faversal Daniel Hernández Y vamos a estar Ahí Con 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 toda esa gente Pidiéndole a Dios Que nos dé fuerza Que nos dé Carácter Para 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 seguir la lucha Para asimilar El deceso De Daniel Y para seguir Una lucha Más fuerte Más 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 rigurosa En la calle Por la reivindicación De los veteranos De guerra Ok Ricardo Se nos acabó El tiempo Gracias por estar Con nosotros Y Seguimos viéndonos En el camino Seguiremos Conversando Seguiremos De cerca La lucha De todos los veteranos Si Gracias licenciado Entonces se acaba El tiempo En este medio En este canal Y agradecerle a usted Por el espacio Al staff Que trabaja En el canal Por este espacio Tan bonito Donde El pueblo salvadoreño Puede conocer A profundidad Cuáles son las violaciones Que el Estado El gobierno Le está haciendo A nuestros Veteranos Y a nuestros Excombatientes Es que Muchas gracias Saludes A todos los acopensas En esta hermosa mañana Y que Dios Me los bendiga a todos Ok aprovechando Felicitarte En el Día del Soldado Por si no Te vuelvo a ver En esos días El 7 de mayo El 7 de mayo Lo vemos En el Salvador del Mundo Cae el día Domingo También invitarle A los veteranos Ya es combatiente Hay una actividad En la mañana Para Para Condenar Al gobierno Y a la cúpula Por estar celebrando Diciendo Que el Día del Soldado El Día de los Héroes Cuando el sector De veteranos Y el combatiente Sigue excluido Marginado Sin beneficios Ok Perfecto Felicidades En ese día Glorioso Para ustedes Los soldados De este país Gracias Gracias a usted Amigo y amiga Que nos ha Sintonizado En esta mañana Le agradezco Mañana Tengo la visita De cuatro líderes Sindicales Cuatro de los que estuvieron Ahí en la marcha Del 1 de mayo Pues vamos a conversar Sobre Cuáles son Sus ideas Sus hipótesis Sus planes De cara Al futuro No nos cambie Siga en sintonía De Norte B Canal 77 Y que tenga Muy buenos días Padre Antonio Tejera Vino de España Buscando nuevas promesas En esta tierra Llegó a la selva Sin la esperanza De ser obispo